Hoy el tema de un paro de los trabajadores no está en discusión, no hay ningún compañero que se discute, o sea que fue un trámite súper rápido tomar una decisión en la Asamblea. El 29 de mayo nosotros vamos al paro, adhiriendo al paro de la CGT y entendiendo que ojalá sea una continuidad de un plan de lucha que para nosotros comenzó el 30 de abril y que tiene que ver fundamentalmente con rechazar políticas económicas que están haciendo estrago en los sectores populares de este país. ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores no docentes en comparación a distintos gremios que se van a estar uniendo a este reclamo? Nosotros hemos tenido una situación durante la vigencia de este plan económico del gobierno nacional que surge de que veníamos con un piso salarial alto que se venían cumplimentando todavía partes de acuerdos salariales plurianuales y que hacían de colchón para que la crisis no golpeara tanto los trabajadores no docentes como si ha golpeado en otros sectores de distintas actividades económicas. Pero ya ese colchón se ha ido desinflando permanentemente y hoy ya sí la crisis económica está empezando a hacerse notar en los sectores de trabajadores de las universidades nacionales fundamentalmente en el caso nuestro de las categorías iniciales y aparte lo que uno visualiza es que no hay ningún atisbo de mejorar este plan económico tratando de solucionar algunos de los problemas que tenemos todos aquellos que vivimos de un ingreso fijo con el consecuente deterioro de la actividad económica. A nosotros se nos cae el poder de compra, por lo tanto hay sectores empresariales que no venden, hay sectores industriales que no producen y hay trabajadores que van perdiendo su puesto de trabajo. 240.000 personas del sector privado han perdido su puesto de trabajo con estos tres años y medio de Macri. Entonces yo digo, recién cuando decía que fue un trámite rápido son datos objetivos, acá no se trata de ninguna opinión esto lo estamos viviendo y lo estamos viendo y por eso digo, la actitud de los compañeros de la Asamblea fue inmediatamente votar el paro, ratificar el paro que habíamos decidido desde la comisión directiva el 30 de abril y ahí se terminó la Asamblea. Por otro lado, en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo ¿seguimos en la misma historia? Sí, no, a mí me causa gracia algunos que dicen haber descubierto la grieta hoy la grieta, digo, cuando el problema que empezó a haber entre Saavedra y Moreno me parece que nadie se puede comer el verso de que Moreno viajando le agarró un síncope y murió de muerte natural. Digo, en realidad la grieta está dada por las relaciones económicas que hay en casi todo el mundo, en donde hay sectores donde su voracidad por la riqueza hace condenar a la pobreza y a la miseria a millones y esa es la verdadera grieta. Después, el resto que quieren hablar como grieta, el enfrentamiento ideológico y político, lo existe siempre. Digo, a mí jamás me van a hacer acompañar un proyecto neoliberal y los que se benefician con el proyecto neoliberal jamás van a acompañar un proyecto de orden nacional y popular. Pero digo, acá para solucionar la grieta hay que hacer una distribución de la riqueza y hay que poner en vigencia el tema de la justicia social. Gracias. Gracias.